¿Cuál fue la decisión de Juan Martín? Otra época, pero ya está, ya está la Copa Devis en nuestro país, me parece una decisión bien tomada, y bueno, que los jugadores hoy se preocupen más de su parte individual como su deporte individual, bueno, es algo entendible. Que estemos en el descenso, a mí sinceramente ya me la preocupa, ya la Argentina ganó la Copa Devis. Obviamente que siempre uno quiere que siempre, siempre estará ahí, pero bueno, cuando Daniel fue con los jugadores que quisieron jugar. ¿Tal vez es el costo de haber ganado a la Devis irse a la zona americana? Mira, el pobre Federico Delbonis, no fue mucho su tracking, venía lesionado, se lesionó mucho más. Jugar con Padilla es algo muy difícil, es un... A ver, ¿cómo te puedo decir? Es algo, una fuerza psicológica, es un desgaste psicológico muy grande. Cuando me invitan a la Casa Rosada a recibir a los chicos, le digo a Delbonis a Fede, le digo, Fede, ¿vos sabés lo que hiciste? Y me miraba, y yo veía unos ojos como que no estaban, no estaban acá, como que el tipo no creía lo que había hecho. Le digo, hiciste historia, ganaste la Copa Devis, como también lo salió a Pela. El que más estaba más entero era Juan Martín, porque ya Juan Martín había ganado Grand Slam, Top Tenis, ya había ganado muchos torneos. Pero igual, yo lo veía a Juan Martín abrazar esa réplica, como que no la quería soltar. Es un momento muy especial, se hizo mucha historia, muchas finales de Copa Devis, nunca se traía al país, nunca llegaba, siempre nos quedábamos en el último momento. Y ganarla fue algo impresionante, pero es un desgaste psicológico muy grande para los jugadores. Yo les agradezco mucho al equipo argentino, le agradezco mucho a todos los chicos que vengan a jugar y a representar en el país. A mí me da mucha bronca que hablen mal de Messi, como también los otros jugadores. Pero hablar mal de Messi, por favor, se tendrían que poner de pie. Lo que pasa es que en el país, hoy cualquiera tiene un micrófono, cualquiera opina, cualquiera toma decisiones, y lamentablemente la gente escucha. Entonces yo creo que tendría que respetar mucho más al mejor jugador del mundo, no dicho por mí, sino por el mundo. Y valorarlo mucho más, valorarlo. Y en el deporte se gana y se pierde. No está pasando un buen momento, bueno, pero hay que apoyar. En estos son los momentos que Argentina se tiene que levantar y apoyar. No criticar más, el argentino es muy criticón, la prensa es muy crítica. Pero hay que respetar, hay que respetar. Hay mucha gente de prensa que creo que ni sabe ni patear de puntito. Y sin embargo critican a Juárez y sobre todo lo critican a Messi, y me parece una falta de respeto. Muchas gracias.